Una vez vista esta ejecución de la prueba vamos a fijarnos en las tablas de resultados que nos ofrece este visor de resultados del SPSS. La primera tabla que nos interesa es la tabla de estadísticos descriptivos. En ella podemos ver para cada una de las condiciones de nuestro estudio la media y la desviación típica de la variable dependiente dolor. Tenemos por tanto el dolor sin peso tras intervención de fuerza, el dolor sin peso tras intervención de flexibilidad, el dolor con 2 kilos tras intervención de fuerza y después de flexibilidad, el dolor con 5 kilos tras intervención de fuerza y de flexibilidad. La siguiente tabla que nos interesa es la de prueba de esfericidad de Mousley. Vemos que obtenemos unos valores tanto para el efecto del peso como para la interacción peso por tratamiento y vemos que ambos valores son en la casilla de significación son mayores de 0,05. El que sean mayores de 0,05 nos indica que se cumple la hipótesis nula y lo que indica en este caso la hipótesis nula es que las varianzas de las diferencias de medias son similares entre sí. ¿Por qué no obtenemos ningún valor de significación para el factor tratamiento? Esto ocurre porque el tratamiento solamente tiene dos niveles y lo que estamos aquí comprobando es si las varianzas que se obtienen de las diferencias de medias son similares. Como solamente hay una diferencia de medias, solamente hay una varianza asociada a esa diferencia. Por tanto no hay más varianzas con las que comparar, solamente hay una. En las demás sí, en el peso hay tres niveles, por tanto tenemos una diferencia para el peso 0 kilos con respecto a 2 kilos, otra diferencia para 0,5 kilos y la otra diferencia para 2,5 kilos. Por cada diferencia de medias tenemos una varianza asociada y las vamos comparando entre sí. Como en este caso nos ha salido un valor de significación mayor 0,5, quiere decir que esas tres varianzas son similares entre sí. Lo mismo ocurre con la interacción peso por tratamiento porque tenemos seis grupos o seis niveles. Entonces vamos comparando las varianzas de esos seis niveles. Luego tenemos la tabla de pruebas de efectos intrasujetos. Esta es la tabla principal, la más importante de la nova factorial de medias repetidas. Aquí se puede apreciar en la primera línea que tenemos el factor peso y tenemos cuatro líneas, la de esfericidad asumida, Greenhouse-Heisner, Winfeld y límite inferior. Como en nuestro estudio se ha cumplido la esfericidad, únicamente miraremos la línea que se corresponde con esfericidad asumida. Si no se hubiese cumplido la esfericidad tendríamos que decidir cuál de las siguientes aproximaciones, es decir, tendríamos que decidir si utilizamos Greenhouse-Heisner-Huinfeld o límite inferior basándonos en la última casilla de la tabla que es la de potencia observada. Diríamos la que tiene una potencia mayor, en este caso como todas tienen la misma potencia elegiríamos Greenhouse-Heisner. Pero no es nuestro caso, en nuestro estudio se cumple la esfericidad y por tanto vamos a ver sólo la línea de esfericidad asumida. Entonces de aquí vamos a hallar los ratios F para cada uno de los factores y para la interacción, ¿de acuerdo? Vemos entonces para el peso tenemos un valor de F como podemos ver en la tabla de 420,058. Los grados de libertad en este caso serían 2 y los del error o residuos que serían 28, ¿de acuerdo? Tendríamos que añadir especificar la significación y el valor de eta cuadrado parcial. Lo mismo haríamos para el factor tratamiento y lo mismo haríamos para la interacción de peso por tratamiento, es decir, de aquí obtenemos el valor de F y los grados de libertad para cada uno de esos ratios F, así como el valor de significación y el valor de eta cuadrado parcial. Finalmente, gracias a lo que hemos escrito, las líneas de código que hemos escrito en la sintaxis nos aparecen las tablas de comparaciones por pares para las interacciones de los factores, que es lo que más nos interesa, es decir, aquí estamos comparando por pares las diferencias de medias teniendo en cuenta ambos factores. En nuestra primera tabla lo que estamos haciendo es dividir a las personas en el tratamiento de fuerza y el tratamiento de flexibilidad, vemos el primer tratamiento, el tratamiento uno que es fuerza y el segundo flexibilidad y comparamos qué ocurre con el dolor según si se levanta cero kilos, dos kilos o cinco kilos. Entonces en el primer, en la primera línea tenemos que para las personas cuando han recibido un tratamiento de fuerza diríamos, porque la significación es menor de cero con cero cinco, diríamos que existen diferencias estadísticamente significativas en el dolor cuando se realiza la abducción sin carga, es la condición uno de peso, con respecto a dos kilos de carga y luego compararíamos lo mismo pero cero kilos con dos kilos de carga, que también hay diferencias estadísticamente significativas como se ve en la casilla de significación y finalmente en la línea siguiente compararíamos la condición dos con la tres de peso que se corresponde a los dos kilos de peso con respecto a los cinco. Y vemos también que existen diferencias estadísticamente significativas en las personas cuando han recibido un tratamiento de fuerza entre la carga de dos kilos y cinco kilos. Haríamos lo mismo para las personas cuando han recibido un tratamiento de flexibilidad, es decir, compararíamos el dolor según el peso que se levanta. Esta es la primera tabla, la segunda tabla nos presenta los datos al revés, lo que está haciendo es aislar los diferentes pesos y comparar si existen diferencias en el dolor según si se ha recibido el tratamiento de fuerza o el tratamiento de flexibilidad. Vemos en este caso que para las personas cuando levantan el brazo, es decir, cuando realizan la abducción sin carga, que sería la condición uno de peso, vemos que en la casilla de significación el valor es menor de 0,05, por tanto existen diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento uno y el dos. El uno es fuerza, el dos es flexibilidad. ¿Cómo sé yo cuál de los dos tratamientos hace que las personas tengan más o menos dolor? Viendo la diferencia de medias. La diferencia de medias no es más que la resta entre I y J. Si nos damos cuenta, donde pone tratamiento tenemos al principio I y después tenemos J. Si restamos el dolor de las personas cuando reciben el tratamiento de fuerza, que es el primero, menos el dolor cuando reciben el tratamiento de flexibilidad, vemos que esa diferencia es positiva. Es decir, hay más dolor cuando reciben el tratamiento de fuerza. Lo mismo ocurre al levantar dos kilos. Si nos fijamos en la condición dos de peso, que son los dos kilos, y comparamos el tratamiento de fuerza con respecto al tratamiento de flexibilidad, vemos que hay diferencias estadísticamente significativas. Porque la significación es menor de 0,05 y vemos que la diferencia de medias es positiva. Es decir, que las personas cuando levantan dos kilos y han recibido un tratamiento de fuerza, tienen más dolor que cuando han recibido un tratamiento de flexibilidad. Y con respecto a la última carga, que es la más elevada, son cinco kilos, podemos comprobar también que existen diferencias estadísticamente significativas, puesto que el valor de significación es menor de 0,05. Y en este caso, si nos fijamos en la diferencia de medias, si le restamos el dolor que padecen las personas cuando reciben un tratamiento de fuerza al dolor que experimentan cuando han recibido el tratamiento de flexibilidad al levantar la carga con cinco kilos, vemos que en este caso la diferencia de medias es negativa. Es decir, presentan más dolor cuando han recibido un tratamiento de flexibilidad. Esto puedo darnos una idea de que si lo que pretendemos es que las personas sean capaces de cargar más peso, es más adecuado aplicarles un tratamiento de fuerza. Y si lo que pretendemos es que las personas realicen el movimiento sin carga o con pesos ligeros, sería más adecuado realizarles un tratamiento de flexibilidad. ¡Gracias!